Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, sí, informa fichajes.net que Lord Navas se encuentra en una situación crítica, muy crítica, que podría cambiar en el próximo mercado de fichajes. Y es que, como bien recordaréis, después de jugar la pasada temporada en calidad de cedido en el Nottingham Forest, en donde lo hizo muy bien en la mejor liga del mundo y consiguió salvar al equipo del descenso de la Premier League, el portero costarricense, sí, el tico, sí, Carlos Navas, parece no encajar en los planes de quién, de Luis Enrique. Que lo que lo fuerza a tomar decisiones rápidas con respecto a su futuro, y es que el reloj está en su contra, y Keylor Navas se enfrenta a la urgente tarea de hallar un nuevo destino que le permita continuar su carrera en la portería a sus días 36 años. A pesar de su vasta experiencia y habilidades demostradas, ahí están las tres UEFA Champions League del tico. Pero que sigan hablando, encontrar un nuevo club en un mercado de fichajes altamente competitivo puede ser un desafío para el tico, especialmente si el experimentado guardameta aspira a seguir compitiendo en una de las grandes ligas europeas, al menos durante lo que resta de curso. Pero si en una cosa estaremos todos de acuerdo, es que su salida es más que obligada, y es que el futuro de Keylor Navas se presenta muy incierto, y el veterano jugador debe encontrar rápidamente una salida si desea evitar pasar un año completo a la sombra. De un portero que es peor que él, como es Gianluigi Donnarumma, en el Parque de los Príncipes, no habiendo jugado ni un solo minuto en lo que va de temporada 2023-2024, siendo esta, sin ninguna duda, una situación que el jugador costarricense buscará cambiar a partir del 1 de enero para encontrar un destino en el que volver a sentirse futbolista. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de Keylor Navas? Te leo, evidentemente, en los comentarios, porque sí, tu opinión, de verdad, es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún, a balontera tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada, y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, si te gusta de verdad nuestro contenido, considera hacerte miembro del canal. Aquí abajo tenéis el botón unirme, considéralo, cuesta solo 9 tecas al mes, y es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Así que gracias de todo corazón si terminas tomando esta decisión, y gracias también de verdad de todo corazón, como siempre, por seguirnos. ¡Hasta el próximo vídeo!